Salió de la nada, escapó de una guerra y ahora tiene a Europa a sus pies. ¿Quieres saber todo sobre Cabaratsgelia? Pues quédate, yo soy Riggs y hoy en uns inicial lo analizaremos. Bien dicen por ahí que el fútbol no distingue de sexo, raza, religión y mucho menos del lugar de origen. En cualquier rincón del mundo puede surgir el próximo crack que dominará el deporte. Tal cual como sucedió con Cabaratsgelia, un personaje que hace apenas un año nadie conocía. Y que hoy hace honor al significado de su nombre, pues se ha convertido en una estrella que brilla por todo lo alto. Kvitsha Cabaratsgelia nació el 12 de febrero de 2001 en Tiflis, la capital de Georgia. Un pequeño país europeo que alguna vez formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En aquel rincón del viejo continente, en medio de las montañas del Cáucaso y a las orillas del Mar Negro, el fútbol se vive con pasión. No por nada durante su llamada época dorada entre 1960 y 1980. La prensa solía decir que los jugadores de aquella nación eran los brasileños soviéticos, por su estilo alegre y lleno de magia. Una etiqueta que se fue perdiendo con el tiempo, hasta la irrupción de su nuevo orgullo. Sin embargo, las cosas nunca fueron fáciles para el atacante. Según cuentan, cuando entró a las inferiores del Dinamo de Tiflis en 2011, no solía ser un tipo que marcara diferencia. Pero gracias a nunca bajar los brazos, a su fuerza, a su velocidad y sobre todo a sus impresionantes habilidades con el balón, logró crecer como la espuma, hasta que en 2018 fue incluido por el diario The Guardian en la lista de los 60 mejores talentos jóvenes del mundo. Luego de toda una vida en el Dinamo de Tiflis, Iqbic ya saltó al Rustavi, otro club de su natal Georgia, donde comenzó a llamar la atención de algunos ojeadores. De hecho, se dice que estuvo a nada de fichar con el Shakhtar Donetsk, pero la presencia de otra joya, como Mudric, frenó cualquier tipo de contacto. Un efecto mariposa que lo llevó a brillar, pero en otro rincón del fútbol europeo. En febrero de 2019, durante el mercado de invierno, Cavara pasó del Rustavi al Lokomotiv de Moscú, en calidad de préstamo. Debutó apenas una semana después, entrando de cambio al minuto 86, por el peruano Jefferson Farfán. Lamentablemente en media temporada, no consiguió hacerse con la titularidad. De hecho, solo logró disputar 273 minutos, distribuidos en 10 partidos, en los cuales solo consiguió marcar un gol. Ante esta situación, el club no hizo válida su opción de compra, una decisión polémica, pues incluso Yuri Semin, quien fue su entrenador en esta corta aventura, declaró que perder a un chico tan extremadamente talentoso, lo hizo llorar del coraje. Además, pronto el Lokomotiv iba a saber lo que había dejado escapar, pues inmediatamente después de salir, el 6 de julio de 2019, firmó un contrato de 5 años con el Rubin Kazan, también de la Premier League rusa. Y en su debut, 24 minutos fueron suficientes para aplicar la ley del ex, un gol que ratificó el terrible error que había cometido el cuadro de Moscú. En el Rubin Kazan, el fútbol parecía sonreírle a Kabaratshgelia. La prensa no dejaba de elogiar su incorporación al equipo. En una temporada, quintuplicó su valor de mercado, y hasta la revista Lequip lo nombró entre los mejores 50 jugadores nacidos en el siglo XXI. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar. Y es que los goles son lo de menos, cuando se tiene que escapar de una guerra. En Rusia, ya no era el mismo jugador que había salido de Georgia. Los análisis de rendimiento eran contundentes al decir que Kvitscha era capaz de reunir la eficacia con la estética, tal cual como los antiguos exponentes de su país. No obstante, cuando estalló la invasión a Ucrania, la incertidumbre se apoderó del fútbol de esa región. La UEFA decidió expulsar a los rusos de toda competición continental, y los extranjeros que militaban en su liga, no sabían qué pasaría con ellos si optaban por quedarse. Es por eso que en marzo del 2022, la FIFA anunció que los jugadores que quisieran salir, podían suspender unilateralmente sus contratos, para firmar con otros equipos fuera de Rusia, en plena recta final de la campaña 2021-2022. Una oportunidad que el Georgiano aprovechó para alejarse del miedo y el nerviosismo de la guerra, aunque su destino representó dar un paso hacia atrás, para unirse al dínamo de Batumi en la patria que lo vio nacer. Según diversos reportes de la prensa europea, la decisión de regresar a Georgia no fue nada fácil para Kabara. Sin embargo, tanto él como su familia recibieron amenazas y presiones políticas, que terminaron dejándolo sin opciones. Afortunadamente, solo retrocedió para seguir tomando impulso. Y es que sin darse cuenta, su corta aventura por Batumi, sirvió para sellar un movimiento que le cambiaría la vida para siempre. Kabaratschelia llegó al dínamo de Batumi, solo un par de meses antes del cierre de la temporada. Sin embargo, ese tiempo le bastó, para demostrar que era mejor que cualquier otro en la liga de Georgia. Según reportes de medios especializados como MRKT Insights, el atacante fue básicamente una pequeña versión de Lionel Messi. Gambeteaba por diversión, metía centros a diestra y siniestra, nadie tocaba la pelota más que él. Y como si eso no fuera suficiente, promediaba casi un gol por partido, lo cual lo llevó a recibir el premio al jugador más valioso del torneo. Y en este punto, era claro que había madurado y que el campeonato de su país le quedaba corto. No obstante, los reflectores no parecían acompañarlo, hasta que en julio de 2022, el Napoli de la Serie A apostó por él, llevándoselo a Italia, a cambio de solo 12 millones de euros. Una transferencia que pasó desapercibida en las redes sociales y en los medios de comunicación, pues no faltaron aquellos que lo catalogaron como un completo desconocido, que no estaba a la altura. Cabraschelia aterrizó en el Napoli, en un momento muy complicado. Y es que el equipo recién se había desprendido de Lorenzo Insigne, uno de los últimos grandes referentes de la institución. Así que tenía unos zapatos casi imposibles de llenar, y quizás por eso las dudas, era lo que rodeaba la figura del Giorgiano. Sin embargo, la calma de su fichaje pronto quedó atrás, para abrir un mar de comparaciones. Nada más y nada menos que con Diego Armando Maradona. Cabra debutó con el Napoli, ante el humilde excelente Sanand Valdinon, un partido de pretemporada, donde comenzó a mostrar de lo que era capaz, ya que aunque el rival no puso resistencia, el extremo se destapó con dos goles y una asistencia. Más tarde en su primer partido oficial, de la temporada 2022-2023, apenas en la fecha 1 de la Serie A, contribuyó con uno de los tantos en la victoria, de 5 por 2 frente a Lelas Verona. A partir de ahí, se ganó la confianza de Luciano Spalletti. Para la segunda jornada, se convirtió en el primer futbolista napolitano, en clavar tres dianas, en sus primeras dos apariciones. Y en agosto, ya era reconocido, como el mejor futbolista de todo el calcio. Además por su estilo desalineado, sus gambetas imposibles de frenar, y sobre todo, por su poderío ofensivo, la afición no dudó, a la hora de bautizarlo como Cabaradona. Un guiño al Diego, que lejos de presionarlo, lo inspiró a seguir confirmándose, como la revelación de un Napoli, que levantará el Scudetto después de 30 años, y que por primera vez, alcanzó los cuartos de final, de la UEFA Champions League. Pero bueno titulares, ¿Cómo continuará la historia de Cabaradshelia? Eso es imposible de saber, pero queda claro, que se trata de un futbolista super dotado. No por nada ya suena para los equipos más grandes de Europa, y esos 11 millones que pagó el Napoli, quizás pronto sean 100 o 200. Así que cuéntenme en los comentarios, si creen que ya vimos la mejor versión de Cabara, o si todo esto apenas está comenzando, los voy a estar leyendo, ya saben que me interesa mucho leer su opinión. Muchas gracias por ver el video, no te puedes ir, sin antes dejar tu like, suscribirte al canal y prender la campanita, dicen que si no lo haces, Cabaradshelia seguirá ganando menos dinero, que Alexis Vega. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, porque acá estamos para contarte lo mejor, del deporte más hermoso del mundo. ¡Suscríbete al canal!